al contenido que vamos a comenzar a presentar. Ya estamos todos bien estimados. Quienes no me conocen una vez más, Karina Fabi de Watch My Trading, cooperando con Investing.com y en esta oportunidad vamos a hablar de neurociencia, cómo manejar las emociones en el trading online y sobre todo, sobre todo, las diferentes técnicas. En mi caso, la lectura y el conocimiento de la mente parte a una edad muy temprana. Entonces, por eso es que esta presentación, si bien es muy acotada, quisiera llevarlo un poquito con lo que fue mi propia experiencia y conocimiento y autoconocimiento en lo que es la parte energética, la parte consciente, subconsciente y programación neurolingüística, que es en verdad una herramienta. Para la cual, como es una presentación relativamente acotada, no tenemos tanto tiempo para abarcar muchos temas, temas que sí son necesarios. Les cuento cómo comenzó mi experiencia en este tema. Porque obviamente, al igual que ustedes, como todo, uno nace en un sistema, se maneja dentro de un sistema de creencias que no necesariamente elegimos, se nos es impuesto. Y al momento que queremos dedicarnos a independizarnos, tenemos muchísima dificultad. Obviamente que el trading online, uno de los objetivos que tiene, es impulsar y generar personas independientes. Cuando entramos en la fase de querer ser independientes, es donde la mayoría empieza a tener problemas. Y estamos justamente en la mejor época de, digamos, de la historia, en donde más personas independientes se están formando. Sea por empresas, sea por trading, sea por cualquier actividad. Entonces, quienes son un poquito escépticos con estos temas, o aún están en un nivel muy inicial, muy básico, que necesitan saber que, por supuesto, existe un mundo metafísico, un mundo que está más allá de lo físico, porque en realidad lo físico no existe, somos energía, somos vibración y somos frecuencia. Entonces les voy a recomendar un primer libro que se llama Metafísica 4 en 1. Ya muchos quizás lo conozcan, hay quienes no, así que lo pueden agendar. Metafísica 4 en 1, mi lectura de este libro fue de una edad muy temprana. Es de Connie Méndez, una autora venezolana. Y tiene varias ediciones, son como 4, pero el de 4 en 1 es el más básico. Esto es para, repito, los escépticos, quienes todavía están interiorizándose o queriendo descubrir por qué todavía no pueden lograr consistencia en una actividad independiente. Repito, del trading, de una empresa, de las inversiones, de lo que sea. O bien por qué no pueden llegar a un nivel de ingresos, a un nivel económico que desean y tienen dificultad. Todo se explica en la mente. Este sería el primero que les recomiendo. Después, en la medida que vayamos avanzando, les voy a ir recomendando más libros, que por supuesto la lectura en lo que es temas de la mente es fundamental. La estrategia, la estrategia en el trading es muy simple. De paso, les muestro un pequeño borrador sobre el que estoy trabajando, que es de acción de precios, de mapa de precios. No hay todavía ningún libro escrito, nada escrito sobre esto, de cómo armar un mapa de precios, cómo identificar una zona compradora, una zona vendedora, cómo utilizar los pivots. Así que verán que lleva unas 56 páginas, dividí en otro segmento, y explico con gráficos cómo se seleccionan las zonas de mercado, los precios, cómo se leen los pivots. Bastante interesante. Pero me va a llevar todavía un poquito más de tiempo dejarlo bien armado para que le sirva a todo trader. El que quiera operar índices, el que quiera operar effects, el que quiera operar oro, y todo basado en pivot y acción de precio. Nada más. Pero les voy a mostrar la última parte, que dudé mucho en ponerlo o no, pero finalmente me decidí en hacerlo, en donde hablo de, hablo también de coberturas, cuáles son las coberturas, para colocar en qué niveles, en qué precios, qué tipo son, el dotaje, bueno. Todo lo que se tiene que saber, porque esto, repito, no está todavía en el mercado, no hay nada que uno pueda conseguir en cómo específicamente saber de acción de precio, cómo interpretar los pivots, en un solo libro, en un solo material. Y la última parte es sobre neurociencia. Acá hablo de hitos históricos en el mercado de effects, esto es la crisis del suizo, qué es lo que pasó, bueno, cosas muy puntuales que me han tocado vivir, y que muchos que quizás han empezado a operar hace poco, o un año o dos años, no han podido ver. Y acá hablo de neurociencia y programación. ¿Y cómo fue mi transición? De un momento que perdí en mi primer año, mis primeras cuentas, porque fueron las primeras cuentas, perdidas completamente, con un total de 80 mil dólares, no tengo ningún problema en decirlo, porque ya está completamente superado en creces, obviamente después de tanto tiempo, entonces fue el 2008, 2009, y es ahí donde empecé a operar con precios, y es ahí donde comencé a salir de esa transición entre conocimiento y control emocional. Entonces cuento mi experiencia acá, lo que es neurociencia, programación, toda la parte de práctica que fui haciendo a lo largo del tiempo, así que creo que es válido y que a todos les puede servir. Entonces, como digo, no está esto listo, pero en cuanto lo esté, se pueden entrar en contacto con nosotros, ya pueden estar en la página y dejar sus datos, porque vamos a avisar a toda la base cuando el material esté listo, para poder que tengan acceso impreso. No creo que lo vayamos a hacer en edición PDF, pero preferimos hacerlo impreso. Así que esto, repito, esto fue mi experiencia, y como hoy por hoy puedo decir que he llegado a un nivel de éxito en el trading importante. Entonces, qué mejor que compartirlo. Bien, vamos a lo nuestro. Como digo, lo principal es entender la parte metafísica, la parte que uno no está familiarizado. El título no está decidido todavía, el título del libro. Obviamente no está decidido, creo que va a decir solamente Watch My Trading, va a ser el libro de Watch My Trading y eso sería. Y ahí va a contener todo. Entonces, la, pero repito, no hay nada todavía publicado, ni mucho menos. Quiero dejarlo bien completo para que le sirva a cualquier trader que quiera empezar y a traders que ya estén avanzados. Entonces, el objetivo es que vean, página 1, si están operando euro dólar, en un máximo. En página 2, en un título o subtítulo que diga pivot point en resistencia. Después otro subtítulo que diga precio en un soporte. Después otro que diga operar en reversión. Otro que diga cómo cubrirme de una posición perdedora. Cómo cubrir una venta en pérdida. Cómo cubrir una compra en pérdida. Cómo desarmar una posición. Bueno, todo lo que se tiene que saber. Porque obviamente el trading no es solamente ganar. El trading online es ganar y saber tomar pérdidas. Son las dos cosas. Es decir, ningún trader profesional va a tener un resumen de transacciones que sean todas positivas. Van a tener positivo, positivo. Se desarma posición. Se desarma posición. Positivo, 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 positivo. Se desarma posición. Así se ve el resumen de transacciones de un trader profesional. No existe todo positivo. Es decir, van a tocar reversiones. Va a tocar momentos de defensa. Va a tocar momentos de ataque. Va a tocar momentos que hay que simplemente observar. Hay momentos que directamente no se puede entrar al mercado. Entonces, hay mucho de paciencia. Hay mucho de observación. Pero repito, eso con la experiencia se va consiguiendo. Pero el objetivo del material y del libro que se está produciendo es ahorrarles ese tiempo. Ahorrarles ese tiempo. Es decir, bueno, mercado hizo o bajó tantos pips, ¿no es cierto? Está listo, ponen un Fibonacci. Lo primero que hacen es marcar una posible corrección, lo que sea. Bueno, ese material escrito les va a hacer ahorrar completamente la buena pregunta. Aparto de cualquier tipo de inversión. Es decir, el libro está hecho para tanto un fondo que quiera dedicarse a la acción de precio o una cuenta chica. Obviamente que no recomiendo empezar en este mercado con menos de 1.500 o 2.000 dólares. Eso es mi percepción del mercado y es lo que siempre digo. No recomiendo empezar por menos. Es decir, los brokers que dicen que pueden abrir una cuenta con 100, 200 dólares, lo que sea, bien sabemos que es completamente imposible tener consistencia con un capital bajo. Uno dice, no, puedes abrir con micro lotes, mini lotes, lo que sea. Eventualmente va a haber un spike de mercado, una reversión importante de mercado que un bajo capital, por más que tenga un buen apalancamiento, no lo van a poder atravesar con poco dinero. Es decir, pueden hacer muy bien las cosas, la estrategia la pueden tener muy clara, pueden operar con micro lotes, no sé, de 300 dólares pasarlos a 500, lo que sea. Pero eventualmente este mercado, este mercado, tiene la habilidad de producir crash de mercado, crisis internacionales que hay que saber maniobrar y les puede pasar en cualquier día. Nos puede pasar en cualquier día y en cualquier momento. Y lamentablemente con bajo capital uno no está preparado para eso. Y el problema de eso es que uno viene con un poco de capital y le va bien, digamos, una semana, dos semanas, ¿no es cierto? Dice, bueno, abrí con X broker, listo. Me dejó abrir con, me dio un bono, ¿no es cierto? Lo primero que hacen para lograr la tentación de abrir una cuenta de trading. Y al momento que uno empieza, obviamente va bien, hasta que igualmente Brexit, noticia del Brexit, o información de guerra comercial, o tenemos negociaciones del Brexit que retroceden, que avanzan, qué sé yo. Y ahí es donde uno ya no le sirve el stop loss, ya no le sirve la cobertura, ya no le sirve nada. Porque obviamente tiene que atravesar por volatilidad. Volatilidad explico también lo que es dentro del libro, explico cómo sobrepasar volatilidad, cómo cubrirse a tiempo, cómo desarmar una posición a tiempo. Pero como digo, el problema principal de los traders que empiezan capitales bajos es que pierden el espíritu ganador muy rápido. Pierden el espíritu ganador muy rápido. Es decir, empiezan muy bien su primera semana, semana dos, semana tres. Digamos que aumentan el capital, lo dejan en mil, por así decir. Siguen bien, aumentan el lotaje, como la tercera semana en 0.5, pasan un lote estándar con mil dólares. Empiezan a, digamos, tomar más riesgo sin lograr todavía la consistencia necesaria. Y tomar más riesgo sin consistencia, por lo menos dentro de los seis meses, es donde empieza el problema. Entonces uno empieza a dudar principalmente de uno. O sea, duda de la estrategia, duda de lo que está haciendo, duda de que si la acción de precios es lo que es, se cambia a indicadores, empieza a utilizar indicadores otra vez, prueba sistemas automatizados, paga sistemas de señal. Bueno, es infinito el camino que hay cuando uno en realidad solamente tiene que hacer un ajuste mental, no un ajuste de estrategia. Y es ahí donde empieza el problema del control emocional. Entonces, ¿qué pasa? Primero, y lo primero que hay que saber es cómo funciona la mente, cómo funciona la cabeza del ser humano. Todos sabemos que tenemos más de 60.000 pensamientos por día, ¿no es cierto? De los cuales tenemos solamente conciencia de algunos, ¿no es cierto? Menos del 1% tenemos conciencia, o bien sabemos que estamos pensando en X cosa. La pregunta es ¿por qué? De estos 60.000 pensamientos solamente tenemos conciencia de lo que nos producen emociones, ¿verdad? Y dentro del training online, los dos tipos de emociones, tanto positiva como negativa, pueden ser perjudiciales, nos pueden hacer perder. Entonces, partiendo de la base, que pensamos mucho, pero sabemos muy poco de lo que realmente pensamos, es donde empiezan diferentes herramientas, tanto occidentales, herramientas de psicología, como también orientales para ayudarnos a tomar conciencia, self-awareness que se dice, una autoconciencia, autoconocimiento de qué es lo que realmente pensamos, por qué nos producen tales emociones, y al final del día, cómo ajustar el nivel emocional, cómo ajustar y cómo tomar conciencia para controlar lo que pensamos. Dentro de estos 60.000 pensamientos por día que tenemos en promedio un ser humano, como digo, solamente tenemos conciencia en los que nos acordamos. El training online, un trader principiante, se emociona muy rápido, muy rápido y algunos casi todos los días, y no pueden controlar eso. Entonces, la emoción rápida de ganar es perjudiciar, y la emoción rápida de ganar puede llevar también a aumentar el riesgo en el trading, y nos genera después pérdidas. Y empieza la emoción que se inclina hacia lo negativo y hace lo que nos perjudica. Dicho esto, el objetivo final de la neurociencia para un trader es anular la parte emocional. La única forma que un ser humano anula la parte emocional es generando nuevos hábitos, programados para neutralizar el nivel emocional. Es decir, el concepto del trader Wall Street todo alterado y que opera con emociones, y que ya no existe. Es decir, si uno entra a un piso de operaciones en New York, en el mismo Wall Street, en el mismo edificio, pueden haber más de 800 hedge funds, que cada hedge fund tiene unos 3, 4 operadores o más. Son completamente silenciosos. Un trader opera completamente en silencio. Tiene la misma cara si pierde y la misma cara si gana. ¿Por qué? Porque han logrado, obviamente, con mucho apoyo, mucho coach psicológico, mucho coach de programación, de generar hábitos programados y neutralizar la parte emocional. Porque imagínense, a nivel depresivo, que uno puede llegar a caer si no controla esas emociones, pensando que el problema es uno y el problema no es uno, ni tampoco el tamaño de la cuenta de inversión que tenga. Partamos de la premisa, como dije, en el primer minuto cuando partimos, este mercado de FX o el mercado de CFDs, así opera índices, así opera acciones, lo que sea, no es para capitales chicos. No es para capitales chicos. Quítense esa idea de en mente de empezar un capital bajo. No lo es. Pero eso es algo bueno, porque en realidad, ¿qué pasa? Uno puede empezar con una inversión chica, una inversión de mil dólares, una inversión de dos mil dólares, pero utiliza de esta inversión apenas cincuenta dólares. A eso me refiero. Entonces, al fin del día, uno está operando con poco dinero, pero necesita esta espalda, necesita este respaldo para atravesar la volatilidad, para atravesar de titulares, de noticias que no están en calendario, para atravesar esas reversiones. Entonces, ¿se entiende? Entonces, el punto es que no tener una cuenta de inversión chica, tener una cuenta de inversión que se pueda operar con tranquilidad, porque al final están utilizando 20 dólares. Si abro con 0.2, 0.3, estoy utilizando 8 dólares, 9 dólares, 10 dólares, depende del apalancamiento de mi cuenta. Pero una cosa es utilizar 8 dólares sobre 100, otra cosa es utilizar 8 dólares sobre 1.000. Y no significa que voy a perder los 1.000. Significa que mi riesgo va a estar ajustado dentro de los 8 o 10 dólares. Entonces, al final, dice, no, no quiero perder tanto. Ahí empieza el problema de uno cómo se programa. Puedo perder hasta 100, puedo perder hasta 200, puedo perder hasta 1.000. Es decir, en WatchMyTrade operan traders que nos siguen de lunes a viernes, operamos de, hemos cambiado el horario, lo adelantamos un poquito, de 9.20 hasta las 12.20 horario del este, ¿no es cierto? Todos los días, lunes a viernes. Y se unen traders a la sala todos los días. Primero pasan por un programa educativo, donde se les explica apalancamiento, qué lotaje tienen que abrir, porque más del 90% que entran a nuestra sala ya operan, operan con poco, hay traders que operan con mucho dinero, pero todos ya tienen experiencia. Y pasan primero por algo, digamos, una introducción educativa, porque muchos vienen operando con las medias móviles, con el RCI, con el MACD, el estocástico y todo el cuento. Y acá no usamos nada de eso. Entonces, primero se busca el objetivo que desaprendan todo lo que saben. Cuanto menos sepan, mucho mejor. Y mejor les va. Y de ahí entran a cambiar hábitos. Cambiar hábitos, se hace, se practica mucho la espera y la paciencia de nuestras sesiones en vivo. Es decir, cuando entro a la sesión, yo empiezo a hablar, explico lo que está pasando en el mercado, digo, bueno, voy a hacer una venta acá, una compra acá. Y adrede, se marcan los niveles de precio. Cuando marco el nivel de precio, el objetivo es ver el precio que caiga ahí. Y abstenerse a entrar al mercado hasta encontrar la confirmación. Eso es, la paciencia, la espera, es un pilar fundamental en lo que es el control emocional en el trading. Porque lo que hacen los indicadores es justamente, adelanta la emoción positiva del trader, se emociona antes, genera un efecto de dopamina antes, o de felicidad antes de cerrar la posición. Porque el indicador lo que hace es tomar información del pasado y uno como trader piensa que está dando una señal de entrada al indicador. Pero en realidad nos está dando información que no necesariamente habla de proyección a futuro. Es decir, el indicador de información puntual. Puede decir compra o puede decir, puede decir compra o puede decir venta. No necesariamente uno puede comprar o vender. Eso va a depender de la estrategia que uno arme. Porque a veces tenemos precios de compra en máximos que no conviene. Hay precios de venta en mínimos que no convienen. Entonces, como digo, en Watch My Trade se trabaja toda la parte emocional también. Damos mucho espacio de pensar, damos mucho espacio de silencios en la sesión, damos muchos breaks, porque son en total más de tres horas que estamos operando. Y claramente, cuando el trader recién empieza, se piensa que puede entrar y comprar, vender, apenas se dice que ya se puede hacer algo. Lo cierto es que se practica mucho eso. Entonces, cuando estamos en ese proceso de formación de traders, nosotros lo que queremos es decir basta, listo, ya me cansé de estar perdiendo dinero y al final estoy perdiendo poco, pero acumuladamente puede ser mucho. Lo cierto es que uno tiene que empezar con un dinero, con un detachment. O sea, sacar el valor que uno le da. Porque lo primero que uno hace apenas invierte en esto es ponerse una barrera de entrada y decir, bueno, lo que puedo invertir es esto y es lo que puedo perder. Ahí empieza el problema principal. Cuando ya entramos con la percepción, el convencimiento y el concepto de que lo que invierto es lo que puedo perder, ya la mente dice, listo, no te preocupes, vamos a perder lo antes posible. Lamento comunicarles que así funciona. Entonces, lo primero que hay que cambiar es ese concepto. Uno dice, bueno, sí, qué fácil, ¿no? Porque al final uno dice, voy a abrir mil, dos mil, pero obviamente todo puede pasar. Claro que todo puede pasar. Pero la facilidad, la facilidad tenemos para por lo menos media, unos 40 minutos más de presentación. La facilidad que tiene el cerebro es que puede modificar lo que piensa. La neuroplastía, es decir, el conocimiento de la neurociencia, ha llegado a la conclusión que el cerebro es amoldable, que activamos neurocircuitos constantemente, nuevos neurocircuitos constantemente, si tenemos la intención de hacerlo. El poder de la intención es fundamental. El poder de la intención es fundamental. Entonces, no interesa qué edad tengan, aquí en la audiencia, no interesa si tienen 20 años, 30, 50, 60, 70 años. El cerebro tiene la capacidad de adaptarse en función de los mensajes que nosotros le enviamos. El cerebro tiene la capacidad de adaptarse en función de los mensajes que le enviamos. ¿Cómo le enviamos mensajes al cerebro? Y ahí vamos a la parte interesante. Hay muchas formas. Miren, en mi experiencia, obviamente no soy una persona quizás emocionalmente demostrativa, pero, digamos, encontré la forma de, con la autosugestión, autosuggestión, autosuggestión, encontré la forma de darle conceptos al cerebro nuevos. Darle conceptos al cerebro nuevos. Entonces, con la práctica, se dice que un nuevo hábito se logra a partir de los 7 días. Con la práctica, la autosuggestión lo que hace es generar nuevos conceptos al cerebro. Si antes mi concepto era que invertir o el trading lo relaciono con riesgo, pérdida, problema, no sé, discusión con mi pareja, lo que sea, porque son decisiones a veces que es de a dos, ¿no es cierto? Problemas, pérdida, riesgo, que no es el momento, no es el momento, lo que sea. A cada uno, obviamente, los conceptos cada uno los va poniendo en función de lo que piensa. Todos estos conceptos, parece que no, que son inofensivos, pero ya nos están dando el sesgo y nos están diciendo al final cómo nos va a ir en el trading, cómo nos va a ir en las inversiones, y así funciona. Por lo tanto, les doy la primera herramienta. Hemos hablado hasta el momento que conceptos es la base de cómo el cerebro se alimenta, ¿sí? Cómo el cerebro actúa. En función de esos conceptos, forma lo que pensamos. Los pensamientos. Los pensamientos es lo que al final nos dan las emociones. Y las emociones son los que nos dan finalmente las acciones. Si estuve positivo y me emociono porque estuve ganando, aumento el riesgo, por ejemplo. Si me siento negativo porque acabo de perder y es mi primera transacción o mi segunda transacción del día. Me empiezo a poner negativo, me empiezo a perder y sigo perdiendo más porque ya estoy en una frecuencia negativa. Ya estoy alimentando mi cerebro con decir, me fue mal, ya estuve en primera pérdida, ya estoy perdiendo, aumenta la pérdida de mi transacción, me sigo sintiendo mal. No sé frenar esa emoción. Lo más probable es que pierda todo el día. Lo más probable es que discuta. Lo más probable es que algo me pase luego. Lo más probable es que termine mi día mal. ¿Por qué no tenemos control emocional? Ahora, lo expreso muy simple, pero todos los traders lidiamos con esta situación todos los días. Así sea trader, así no sea trader. Esto pasa en cualquier rubro, esto pasa en círculos amistosos, en la familia, en el trabajo, en lo que sea. ¿Pero por qué lo relacionamos con el trader online? Porque es lo que más nos expone, primero, a una actividad que el cerebro desconoce. El cerebro desconoce. No estamos entrenados para ser traders. Desde la escuela que nos están diciendo, hay que trabajar para tener un buen currículum, hay que estudiar para un buen puesto de trabajo, hay que escalar, no sé ustedes, pero en mi caso fue así. Vengo de una ciudad muy chica, en donde había dos opciones, trabajar con la familia, empresa familiar o hacer el camino que uno quería. Entonces, claramente que desde a muy temprana edad, sepamos que la formación del cerebro conceptual es entre los 5 a 8 años de edad, si no lo sabían, acá les dejo el dato. Entonces, ¿qué pasa? En estos años de edad percibimos todo a nuestro alrededor. Todo. De dónde vienen los ingresos, cómo se gasta, cómo se invierte, qué se piensa, qué se dice, de todo en términos de dinero. Y en la edad adulta pagamos esas consecuencias. Porque pensamos que podemos hacerlo, pero eventualmente nuestro subconsciente ya está formado. Y esta es la edad principal donde se forma el subconsciente. Voy a entrar a la parte consciente y subconsciente. Pero esto es para que se entienda que primero hay que formar nuevos conceptos. Hacer una lista. Hacer una lista. Tomar nota. De todo lo relacionado a inversiones, trading, todo lo que se me ocurra. Cuando escucho la palabra o escribo la palabra, eso me va a producir una reacción. Y tengo que prestar mucha atención a esa reacción o a esa emoción. Puede ser negativa o puede ser positiva. Si es negativa, la cambio. Le doy un concepto nuevo. Quiero que el cerebro entienda que quiero ser trader. Y que el trading online es una oportunidad constante. Es una oportunidad diaria. Y es el mejor momento para hacer trading que existe en la historia. Porque no todos los días tenemos un país que se quiere salir, por ejemplo, de un bloque económico. No todos los días tenemos a Donald Trump que se levanta y quiere hacer guerra con China comercial. Entonces, cuando uno empieza a alimentar el cerebro con que lo que escucha y lo que ve en las noticias son excelentes oportunidades, Entonces, todo va a empezar a cambiar, todo les va a empezar a cambiar. Y esto es instantáneo. Esto es al momento que veo una noticia. Pero tienen que prestar mucha atención. Porque hasta ahora, hasta ahora, el cerebro de ustedes ha estado en autopilot. Piloto automático, que se dice. Piloto automático. ¿Qué significa? Uno se levanta, hace su rutina, lee las noticias y sigue y trabaja. Y en la noche tiene un tiempito, empieza a estudiar trading porque quiere ver si puede o no puede. Quiere ver cuánto puede invertir o no. Cuáles son los brokers que hay por ahí que tienen buenas posibilidades. Cómo elegir un broker. Que al final los brokers, hay algunos que tienen mala reputación. Uno no sabe qué elegir, hay mucha información. Y ya empieza el bombardeo de información que uno al final no sabe qué decidir. ¿Pero qué pasa? Como estamos en piloto automático, no hemos todavía conceptualizado lo que queremos. Nuestro cerebro, inconscientemente, va a estar buscando canales de información erróneos. Es decir, uno se va a ir a Peace Army, uno se va a ir a buscar las críticas de los brokers, uno se va a ir a buscar las críticas de los reviews. Y al final va a estar dando confirmación a lo que el cerebro ya conoce o ya sabe porque ya teníamos esa predisposición. Estábamos en piloto automático. Recordemos que hasta acá no habíamos modificado el concepto de trading. No habíamos modificado el concepto de que el trading existe, el FX existe y son oportunidades diarias, constantes y es el mejor momento que existe en la historia para hacerlo. Y puedo ser bueno en esto y no necesito formación profesional, no necesito haber estudiado finanzas, no necesito haber estudiado economía, no necesito nada. Un trader se forma, no se nace y no se necesita formación profesional. No se necesita. Son conceptos básicos de economía que se estudian sin ningún problema, si es que quiero, pero cuanto menos sepa y más intención tengo de aprender, más fácil me va a ser. Entonces, cuando nuestro piloto automático, consciente y subconsciente, lo empezamos a controlar, ya la percepción y la búsqueda del cerebro y de la información va a cambiar completamente. Es decir, no es lo mismo una persona que esté completamente negativa, pero al mismo tiempo sigue buscando de trading, pero se va a ir a canales completamente erróneos. Una persona que ya tiene conceptos cambiados y se siente completamente positiva, subconscientemente va a estar buscando los canales adecuados de información, va a estar buscando la formación que corresponde, va a estar entrando a brokers que sí valen la pena, que no van a hacer manipulación de precios, manipulación de ejecuciones ni nada de eso. Y lo digo de completa experiencia, estuve acá y tuve que a la fuerza entrenarme para estar acá. Sé lo que es las dos cosas. Repito, esta transición es instantánea. Uno puede sentirse, pasar de la negatividad a estar positivo ahora, en un segundo. Basta con quererlo, nada más. Basta con quererlo. Entonces, le voy a pasar a contar un poquito lo que es la composición. Obviamente todos sabemos que el cerebro tiene funciones vitales, tiene funciones básicas, tiene funciones cognitivas, tiene funciones de memoria, tiene funciones de todo lo que sabemos, ¿vale? Pero lo que no sabemos mucho, o lo que todavía podemos decir que está muy prematuro en la ciencia, es lo que es el conocimiento de la parte consciente, la parte subconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Antes de llegar a esto, consciente o subconsciente, tenemos que saber, primero, que el cerebro nuestro no está para hacernos felices. Punto. Uno dice, ¿por qué me cuesta tanto esto? ¿Por qué me cuesta tanto lo otro? ¿Por qué no puedo salir de la situación en la que estoy? ¿Por qué no me puedo mover de mi zona de confort y no pruebo cosas nuevas? Y no me animo y tengo miedo y riesgo a la familia, yo qué sé. Y empieza uno a ponerse ese sistema de creencias que se les fue impuesto. Porque créanme que más del 90% de lo que creen no lo eligieron. Se les fue impuesto por el sistema. Entonces, para entender esto, lo primero que hay que saber es que nuestro cerebro tiene distintas cortezas, ¿no es cierto? Básicamente tenemos tres cerebros. El primero es el más primitivo, que es el cerebro reptiliano, ¿no es cierto? Es el primero que tenemos. O sea, digamos obviamente con la teoría de lo darwinista, ¿no es cierto? Que venimos de... El cecimio, ¿no? Lo primero que reaccionaba era con su cerebro primitivo. No pensaba otra cosa. Lo único que tenía como función era sobrevivir. Bueno, ese mismo cerebro, nosotros lo tenemos también. Tiene como una forma de un palo de golf, que es el primero, se conecta así. Después vienen las otras cortezas, ¿no? Después con la evolución tenemos ya la corteza que nos hace tener memoria, pensar, tener empatía, etc. Pero lo importante es esto. Que todos tenemos este cerebro primitivo. No podemos evitar la autoprotección, el resguardo, la sobrevivencia. Pero eso hace que nos mantengamos vivos, porque si no nos saltaríamos por una ventana sin medir un riesgo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Este mismo cerebro se encarga de llevarnos a lo seguro, o a lo que entiende por seguro. Entonces, y las mujeres tienden a tener un poco más de resguardo en el cerebro, o tienen más tendencia a la supervivencia que el hombre. Pero eso ya es una explicación más del ADN del ser humano. No voy a entrar en esa discusión. Ahí porque si no vamos con el tema del feminismo, yo qué sé. Pero bueno, el punto es que el cerebro primitivo lo tenemos todos. Y nos va a llevar siempre a hacer lo que conoce que te mantiene vivo. Entonces, si tu cerebro está entrenado a que ganabas X cantidad, y con eso te mantuviste vivo hasta tus 50 años, 30 años, 42 años, 35 años. Y de repente se te ocurre ser independiente, hacer un negocio online, o asociarte con alguien, y empezar un fondo, o empezar a operar el mercado FX, o lo que sea. Tu cerebro primitivo se va a encargar lo más posible para que falles constantemente en eso, y que vuelvas a tu zona de seguridad. Entonces, estimadísimos, lo primero que hay que hacer es educar esto. Educar ese cerebro primitivo, matarlo lo más posible, que es el miedo. Lo que uno entiende como miedo, viene de ahí. ¿Sí? Lo que uno entiende como miedo, viene de ahí. Últimamente estoy investigando mucho sobre cómo trabajan el miedo las personas que hacen deportes de alto riesgo. Porque claramente no tiene ningún sentido de supervivencia esa gente. Los que se tiran, los que hacen paracaidismo, los que hacen Fórmula 1, los que hacen todo ese tipo de actividades extremas. Y es muy curioso los programas en los cuales entran de control del miedo, del control emocional. Tienen muchísimo trabajo de lo que es el control del miedo y el control emocional. Una vez que lo eliminan, ya está, no salen de eso. Entonces, no necesita uno un terapeuta que le diga, o una persona externa que le diga cómo hacerlo. Lo pueden hacer ustedes mismos. Entonces, le voy a pasar unos pasos simples. De nuevo, antes de entrar a la parte consciente y subconsciente, sigo un paso adelante y me muevo un pasito hacia atrás. Pero es para que quede, para que tengan herramientas que les puedan servir finalmente. Entonces, lo primero es controlar el pensamiento. Controlar lo que pensamos. Obviamente que uno dice, pero ¿cómo puedo controlar lo que pienso? Me vuelvo loco si estoy escuchando el cerebro todo lo que dice todo el día. ¿Cómo voy a saber los 60.000 pensamientos que tengo? No, no necesito controlar todo lo que pienso. Necesito observar, que es muy diferente. Observar lo que pienso. Tengo que estar atento a lo que pienso. Porque al momento que empiezo a operar mi cuenta de trading, mi cuenta de inversión, y al momento que veo acá, por ejemplo, la libre que cae, y digo, quizás sea un buen momento para vender. Y tu cerebro de miedo te va a decir, cuidado que está el Brexit ahora. Y de repente la libre cae 200 puntos, ¿no es cierto? Y te perdiste toda esa venta. Para hacerlo bien simple. Entonces, controlar ese miedo es fundamental. Porque no solamente les va a hacer perder, sino les va a hacer no ganar. Así que por cualquier lado, el cerebro primitivo no quiere, no quiere que hagan ninguna actividad de riesgo que no conozca. Porque lo que no conoce nuestro cerebro primitivo, piensa que es lo más cercano a la muerte. Entonces, obviamente esto estamos hablando de estudios en su momento. El cerebro primitivo se estudiaba por la supervivencia de situaciones extremas, del clima, de animales salvajes, lo que sea. Que hoy por hoy, ese cerebro primitivo tiene otras amenazas. Que es sobrevivir un sistema más exigente, un sistema que al final exige mucho más del ser humano en todo sentido. Para ser más competitivo, para subir los estándares de vida que uno realmente desea. Porque cada vez hay más cosas también, cada vez hay más deseo del ser humano. Entonces, para llegar a eso, muchos se quedan en el camino, porque justamente tienen que atravesar una barrera muy importante. Uno quiere subir sus estándares de vida, pero para eso tiene que atravesar esa barrera importante. Controla lo que uno piensa, es fundamental. Uno dice, pero ¿por qué estoy pensando de que si identifico el precio de venta, mi estrategia está bien pensada, etcétera, y no lo voy a hacer? Y ya automáticamente el cerebro de miedo te dice, cuidado. Cuidado, ¿por qué? Entonces vendo y el precio se va contrario. Y ya el cerebro primitivo empieza con más intensidad. Decirme, cuidado, 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 toma la pérdida, cerra la posición, no usaste stop loss, etcétera. Entonces empieza a alimentarse de todas las variables negativas y las que pueden salir mal. Y uno se cubre antes o hace una compra porque el precio está bajando, toma la pérdida. Empieza a cambiar su estrategia, básicamente. Empieza a cambiar lo que sabe. ¿Por qué? Porque el cerebro lo que quiere es que pierdas lo antes posible para sacarte de la situación de estrés y llevarte a lo que conoces, llevarte a esa zona segura, que es, ¿qué estás queriendo hacer acá? Vamos a trabajar, que acá por lo menos puedes pagar tus cuentas. Entonces, esto es un proceso. Y si están en este seminario en este momento, sépanlo, que están en el momento justo e indicado para cortar con esto. Y finalmente, tener control de lo que quiero, de a dónde quiero ir y de por qué mi situación actual no es culpa de nadie, sino es culpa de uno mismo. Y pura responsabilidad de uno mismo. No es culpa del broker, no es culpa de la información que leí, no es culpa de las señales que tomé, no es culpa del indicador, no es culpa de esto, no es culpa de que no tengo el apoyo de mi familia, no es culpa de nada, es culpa de solamente no tener el control de ustedes mismos. Porque al no saber cómo tenía compuesto mi mente, mi consciente, mi subconsciente y lo que pensaba, fui tomando informaciones de canales que no debía. Fui tomando información de canales que no me servían. Bueno, sino cómo se explica de que, en mi caso, por ejemplo, una pérdida tan grande, y pasé a decir, no, o sea, no tengo por qué resignarme a esta profesión, no tengo por qué resignarme a esto. Si es lo que me gusta, es lo que quiero hacer. Me encanta el dinero, ¿por qué no voy a poderlo? Si veo que el mercado está ahí todos los días, y no necesito haber venido a una familia dedicada a las finanzas, o haber estudiado de economía, ni nada de eso. Entonces empecé a cambiar ese sistema de creencias que tenía, lo empecé a cambiar, a la fuerza. No estoy diciendo que es tan fácil, a la fuerza. Entonces, ya subconscientemente, el cerebro empezó a generar y llevarme a canales que sí eran los que tenía que ir. Y empecé a entender el precio, y empecé a entender que no me servía usar stop loss, y empecé a entender por qué los indicadores no me servían, y empecé a entender todo. Pero claro, si hubiese tomado una decisión diferente, es decir, es un fraude, el mercado financiero es para perder, y yo qué sé, lo qué sé, pues obviamente que este momento estaría en otra cosa. Pero esa decisión la toma cada uno, y es un proceso completamente individual. Aquí no hay nadie que les va a decir qué hacer, cómo hacerlo. Primero partan por los conceptos. Piensen. Cuando pienso, cuando pienso, eso ya me genera, ya tiene un concepto adentro. Ya tiene un concepto adentro. Si me dicen la palabra oro, ya sé qué es oro, lo tengo visualizado. Si me dicen la palabra trading, ya sé qué es. Si me dicen la palabra effects, forex, acciones, ya tengo un concepto, pero ese concepto puede tener una connotación positiva o negativa dentro mío, y es eso lo que tengo que cambiar. Si me siento operar mi cuenta y empezar a practicar, y empezar con bajo lotaje, pero la intención y lo que ya cambié dentro mío es completamente positivo, y ya no estoy con el miedo porque lo tengo controlado, cambié los conceptos que antes tenía, todo va a cambiar. Voy a tener mucha más paciencia, voy a operar en horarios que tengo que operar, no voy a cambiar mi estrategia, porque no hay nada que cambiar. Es simplemente dominar eso que antes me llevaba a canales de información erróneos, de tomar decisiones equivocadas, porque todo partía de la base, todo partía que mi mente no estaba educada antes. Mi mente sabe hacer un, dos, tres, y tengo hábitos muy puntuales, y se acabó. Pero claro, la neurociencia nos demostró que sí se puede. Cambiando los conceptos, puedo cambiar el rumbo y el destino de todo. Van a ver que se va a acercar gente que sí conoce el tema, se van a acercar socios, traders, expertos, cooperadores, fuentes de informaciones, fiables, brokers que pueden confiar, todo va a empezar a acercarse. ¿Por qué? Y todo esto parte que van a cambiar, obviamente, la vibración en la cual se sienten. Si al final del día, todo es vibración, frecuencia. Lo dijo Tesla. Si tienes que pensar cómo se mueve el mundo, en qué se basa el mundo, frecuencia y vibración, no es otra cosa. Pero la forma que uno entra, una vibración y frecuencia de estar alineado con el dinero, con las inversiones y con todo, es muy distinta a la frecuencia que uno tenía quizás antes de tomar este seminario, o el día de ayer, o hace un año, o lo que sea. Cambia la frecuencia, cambia la vibración, y eso mismo, entra una vibración igual o particular, que es la que se mueve la gente que sí está generando ingresos consistentes, que sí está generando dinero, que sí sabe lo que es tener un millón de dólares en el banco, sabe lo que es tener inversiones en patrimonio de más de un billón de dólares. Entra en esa frecuencia particular. Después hay que sostenerla en el tiempo y no caer ni retroceder. Por eso digo, esto es un trabajo constante. Implica lectura, implica mantener. Meditación es básico. La meditación es fundamental. Es fundamental. Si les cuento un poquito de meditación, no quisiera entrar, porque obviamente hay escépticos que dicen la meditación, no sé qué, no me sirve, lo que sea, pero es un concepto que ya está en cada libro, en cada libro de trading, de inversiones, lo que sea, siempre va a haber algo referido a meditación. Siempre. Con distintos términos. Pero siempre va a haber algo referido a la meditación. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Ahora sí me voy al tema fundamental que les quería contar. Mira. Esto es nuestro consciente. O sea, ese pequeño, podemos comparar, un pequeño ratoncito que piensa rápido, toma decisiones rápidas, va de un lado para el otro, sabe siempre qué hacer, anda en una ruedita, ¿no es cierto? Porque es lo único que sabe hacer. Un ratoncito que lo que pongan a hacer, lo hace, porque ya lo sabe. Es el consciente. Si te preguntan un nombre, un apellido, una fecha, lo que sea, es lo que el consciente va, recurre a la memoria y saca la información. El consciente es lo que toma conclusiones, dice, está frío, hace calor, tengo esto, tengo lo otro. Es lo que todos convergemos, que sabemos que tenemos conciencia, tenemos sentimientos, lo que sea, y podemos sostener una conversación gracias al consciente. Pero, ¿qué pasa? Todo esto que está acá abajo, que pasa a ser el 80% de lo que se compone la mente es el subconsciente. El subconsciente, lamentablemente, como dije al comienzo, ya está programado, ya está hecho, lamentablemente, ya está hecho por nosotros, ya está. Entonces, si, pues, escuchaba en mi infancia conversaciones de dinero y que siempre había problemas o no, o escuchaba que, que al final la inversión de mi bisabuelo esos títulos de acciones de no sé qué, nunca los puedo cobrar, todo eso ya está almacenado, ya está almacenado ahí. Lo bueno es que no determina el destino de nadie, porque esto se puede cambiar. 100% que se puede cambiar. 100% se puede cambiar. Y gracias a este conocimiento que todos están adquiriendo en este momento y en esta presentación, pueden cambiarlo ahora. entonces, tienen que tomarse un tiempo en el día, tienen que tomarse un tiempo en el día solamente para empezar a trabajar en la mente, empezar a trabajar en la mente. Los temas que les pasé aquí en esta presentación ya los tienen, les puedo dar un montón de títulos referidos a temas, pero ¿saben qué? El tema de libros, el tema de lectura al final del día es lo que uno empieza a sentirse preparado. Es decir, yo creo que uno no elige el libro, sino que el libro elige uno. Entonces, hay que, le puedo pasar referencias, pero, esto, repito, es un descubrimiento personal. Este sí, de White Dyer, el poder de la intención, anótenlo ahora, porque la lectura que hago es en inglés porque es más rápida, pero está en español, por supuesto, poder de la intención. Mis zonas erróneas es también muy bueno. Todo lo que es de White Dyer, White Dyer, es excelente para empezar, para empezar. Creo que es tus zonas erróneas o mis zonas erróneas, algo así, tus zonas erróneas. Y poder de la intención, los dos de White Dyer. Soy excelente autor, excelente autor. Eso es para empezar. Esto lo que les va a hacer es ayudarlos a ir eliminando la parte de, al final, lo que me digo, porque uno empieza, cuanto más grande se hace, más se autodefine cómo soy esto, soy lo otro, soy esto y soy lo otro. Y si quiere cambiar, va a tener que empezar a cambiar sus soy esto y soy lo otro. O me siento bien por esto, me siento bien por lo otro. Es decir, el poder del verbo, el poder de lo que uno se dice. Porque lo que uno se dice, el cerebro lo toma, ok, listo, hoy te sentís mal. Uno dice, hoy tuve un mal día de trading, hoy tuve un mal día de esto, hoy me siento mal, esto no está saliendo bien. Lo que sea que uno se dice, marca el rumbo del día. No es de ese momento. Uno marca ese momento. Uno dice, me siento mal, o presiento que esto va a salir mal, o presiento que no es el momento, o lo que sea. Soy un desastre para esto, no soy bueno en los números, no soy bueno en la economía, no entiendo de esto. Y ya uno tiene que, obviamente, si quiere dedicarse a esto, cambiar esos conceptos. Así no sea verdad. Así no sea verdad. Porque la facilidad que tiene el cerebro es que uno lo puede engañar muy fácil y lo único que hace es cambiar ese chip. Lo está reprogramando. Si durante toda mi vida me dije que no era bueno para la finanza, no era bueno para los números, y que por eso, probablemente no sea muy bueno para el trading, o para las inversiones, o lo que sea, entonces, ¿adivinen qué? Todo lo que estén estudiando no va a tener sentido. No va a tener sentido. Así tengan la mejor estrategia, el mejor servicio de señales, lo que sea con lo que estén operando, no les va a servir. Entonces, cambiar lo que uno se dice. Los conceptos que uno piensa que uno se dice. Así no sea verdad. Engañen los sentidos, como le digo a mis traders. Engañen los sentidos. Si al final, uno es lo que percibe. Uno es lo que percibe del exterior. Cuando leo noticias del Brexit, para mí es una emoción enorme. Siento, pero ¿cuándo vuelve a hablar Teresa May? Cuando para otros traders es una emoción completamente opuesta. Y se bloquean. No, es que no, es que no, que Teresa May, que es justo la votación, capaz que salga todo mal, no sabemos la volatilidad, mejor no entro, mejor no, mejor no. Y se pierden las mejores oportunidades históricas de trading. Pero, de repente, a lo mejor sale bien. Pero claro, ya tienen el autoconcepto y ya tienen el sentido negativo del tema. Entonces, obviamente que no van a estar seguros para entrar. y obviamente que trabajar la seguridad es fundamental. Trabajar la seguridad es fundamental. Al comienzo no les va a ser muy simple el proceso, pero después es una costumbre. Es una costumbre. Entonces, empezar a cambiar. Claro que soy bueno para esto. No necesito ser bueno para los números. El trading online o las inversiones lo puede hacer cualquiera. Me es muy fácil identificar cuándo un precio de compra, cuándo un precio de venta. Y eso lo corrijo todo el tiempo a muchos traders que me siguen en la sesión. No puedo identificar el precio. Me cuesta cubrirme. No sé cómo cubrirme. Bueno, primero, ¿sabes qué? Ok. Pone que no sabes de cómo cubrirte o no entiendes cobertura. ¿Por qué no engañas tu cabeza y empiezas a decirle qué fácil que es cubrirse en el mercado? No necesito usar stop loss. Me es muy fácil. Entiendo perfectamente cuándo hay una reversión, cuándo tomar una pérdida, cuándo comprar y cuándo vender. Empiecen por eso. Empiecen cambiando ese concepto. Empiecen diciendo lo opuesto. Algo tan básico. En cuestión de segundos el cerebro va a empezar a desarrollar neurocircuitos que antes los tenían dormidos porque antes estaban ahí. Sabían cómo era, es decir, sabían que tenían posibilidades de cubrirse, tomar una pérdida, tomar decisiones bien. Pero claro, como se estaban diciendo lo opuesto, entonces obviamente que iban a seguir tomando las mismas malas decisiones. Y siguen intentando, siguen intentando, siguen intentando y se siguen diciendo lo mismo. No puedo, no sé, no me sale, no lo identifico, me cuesta, es más fácil seguir un cruce de medias móviles, es más fácil la sobrecompra, la sobreventa, es más fácil. lo fácil no lleva a ninguna parte, a ninguna. Y este mercado es compra o venta, se acabó. El resto es plan de defensa, si hay reversión, si hay volatilidad, cuándo saber salir de una posición, pero si me preparo para todo eso, claro que puedo, claro que se puede, claro que se puede. engañar los sentidos, engañar los sentidos. Si antes leía algo y decía no, la economía se está yendo al tacho, porque eso es mucho de costumbre cultural que tenemos también. Las noticias están para dar malas noticias, punto, es decir, es así. Entonces, quizás sería un buen comienzo eliminar eso que les produce malas emociones. Entonces leer lo que les parece, para estar informados la información obviamente que es buena. Pero eliminar la absorción de noticias inconsciente, inconsciente en el sentido que leen en titular que no querían leer que hubo un accidente y murieron 20 niños. No querían leer eso. Eso ya los puse en una frecuencia diaria extremadamente negativa. Pero claro, ahora el titular, ¿qué van a hacer? Entonces, solamente seleccionen información que sí les sirve, que sí les sirve, porque a nadie les sirve un lamentable accidente, a nadie les sirve nada de lo malo. Obviamente uno genera empatía, genera, claro que sí, para eso somos seres humanos. Pero ¿qué puedo hacer con eso? Nada. Y a mí como ser humano me arruinó obviamente el día, me puso una frecuencia completamente baja. ¿Vale? Otro tema es este autor, Neville Goddard es un poquito más avanzado. Neville Goddard habla mucho de la imaginación. Neville Goddard habla que lo que puedes desarrollar en tu imaginación, tu cerebro te lo va a concretar. Listo. Ese es Neville Goddard. Es un poquito loco, pero lo que dice es fundamental. Habla mucho de la visualización. Muchísimo. Dice, el ser humano no se da cuenta, pero al final lo que le pasó es justamente porque ya lo pensó. Porque ya lo pensó. Imagínense un correo de Fórmula 1. 360 kilómetros por hora, ¿cierto? O sea, ellos manejan solo para sobrevivir. Solamente. Porque lo tienen que dar todo. Claro que no entra en una pista de carrera. Claro que un jugador de tenis campeón no entra pensando en los puntos que le va a ponerle el competidor. Entonces, imagínense el trabajo de visualización que tienen que hacer para el trading es fundamental. en mi caso antes de entrar a la sesión visualizo las entradas porque las engaño, las engaño a la mente y son segundos. Me pongo en esa frecuencia, me visualizo en esa frecuencia de estar completamente positiva en la sesión y voy a tomar todas las mejores decisiones que pueda tomar. Y no puede haber distracción ahí. No puedo empezar a operar con mi cuenta y no haberme tomado ese minuto energético porque es fundamental. No haber tomado ese momento de tranquilizar la cabeza y de ponerme en una situación una frecuencia de ganar. Frecuencia ganadora, efecto ganador. ¿Por qué siempre ganan los mismos? ¿Por qué siempre los millonarios hacen cada vez más millonarios? ¿Por qué siempre hay una cúpula de un 1%? ¿Qué hace ese 1%? Ese 1% ya son ustedes que están aquí en esta sala. Ese 1% ya son ustedes que están acá. Ya son todos ustedes que están mirando esta presentación. Ya lo son. Ahora, no dejen que el ritmo de su día, el ritmo, el hábito, el cerebro del miedo lo saque de esto. Lo saque de esto. Ya entraron a esta frecuencia. Ya entraron a este camino de autoconocimiento. Ya están acá. No dejen que se escape ahora. Porque una vez que entraron, no hay marcha atrás. El cerebro ahora porque sabe que sabe que lo pueden engañar, sabe que lo pueden llevar a una frecuencia que al final de subir sus estándares, de no conformarse, de ir por más y de ir por más y de ir por más. ya saben que se puede. Ahora el trabajo es 100% de ustedes. Me despido de esta manera.